Si fue de aquí una tarde y aún siento el frío en mí Mi corazón hoy va a estallar Lejos de ti no puedo estar Hay algo en mí que eres tú Mi tristeza eres tú No puedes olvidar con todo tu amor Que nada sirve si no estás aquí Mis lágrimas hablan por tu corazón Que no quiere alejarse de ti Ni tampoco sufrir, sufrir por amor ¿Por qué quieres olvidarme? Si tu boca pide solo hablar a mi amor ¿Por qué quieres olvidarme? ¿Por qué quieres olvidarme? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!